Buah, espectacular. Bien, hora de comer y nos hemos ido a un conservatorio. No sé cuál está. ¿Dónde estamos? La revera. La revera. Eso. Ya estamos por abajo de la laguna. Al sur, mejor dicho. No, por un lado. Al suroeste. Tío, ¿qué es por el mío? ¡Mola, eh! ¿Y el mío? El tío. Oeste, sur. Oeste, sur. Eso está más al norte. ¿Qué es por el mío? Por un lado. De la laguna estamos. Y nos estamos hincando unos focatas. El mejor momento. El mejor momento del día. Sí, eso es verdad. Tenemos hincado una bolsa de secos. Bueno, nos hemos metido unos secos que estaban más secos. Sin agua que vamos. Se nos ha quedado bien, eh. Como piedras, pero piedras muy buenas. Bien. Buen provecho. Seguimos retransmitiendo. No. Vale. Buenas tardes. Tres de la tarde. Frío del carajo. Nos hemos metido dos bocatas. Que te cagas. Y el cabrón del de los pelos nos hace aquí andar. Esto no es buce. Porque se piensa que la laguna es estas. No se asisten de la presencia humana, que son los coches. Que es todo lo contrario. Nos está haciendo andar. Lo cual se puede considerar homicidio voluntario. Voluntario. Pero estamos al borde. Siempre tengo unas constantes en el suelo ya. Las está acechando. Las está acechando a la... Como hacen en la montaña. ¿Qué me parece allí a ti? 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 ¿Qué me parece allí? Que está detrás de la casa. De la zapo detrás de la casa. Y el tengo ahí a dos metros. Y están detrás de la casa. A dos kilómetros. Pero si miradas donde están. A dos kilómetros pico de nada. Si veas esto. Es la mayor prueba de amor por ti que te pasa bien en la vida. ¡Ostras que sí! Me esté jugando la vida aquí, sabiendo que no ibas a hacer nada, ¿eh? No he tirado la cámara para fotografiarte a ti. ¡Madre mía! Vale, macho, aquí vienes. Aquí vienes. ¡Suscríbete al canal!